El Gobierno aprobó en su primer Consejo de Ministros Ordinario la remisión a Cortes Generales del Acuerdo de París sobre cambio climático y solicitar su ratificación por el procedimiento de urgencia. La lucha contra el cambio climático es uno de los objetivos prioritarios de la política medioambiental del Gobierno del Partido Popular, que ha puesto en marcha una política efectiva de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptación a los efectos del calentamiento, y por primera vez se han impulsado actuaciones de mitigación que generan actividad económica baja en carbono y empleo de calidad. Me gustaría destacar el nivel de consenso de todos los grupos en esta iniciativa para elaborar una ley de cambio climático de transición energética. Es lo mismo, y tiene la misma entidad jurídica y trascendencia, autorizar la firma que enviar un acuerdo a las Cortes para su ratificación. Creo que un político puede hacer uso del partidismo y, si se quiere, de la exageración para posicionarse políticamente, pero usar la falsedad reiteradamente puede ocurrir que al final no pase por mentiroso o por otra cosa. Creo que mentir a los ciudadanos, pues, con conocimiento de causa no nos debe de estar permitido. Si tan importante es ratificar el Acuerdo de París, que sí que lo es. A lo mejor algunas formaciones políticas que se quejan debían haber dado su apoyo y hubiéramos tenido gobierno mucho antes y se hubiera ratificado mucho antes.